Si alcanzas la ordenada, si pierdes la noción, si sientes su mirada aburrando el corazón, si nada es normal, y vas como al revés, y todo mira, 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 y empieza la partida. Si guardas en tu sueño, tu sitio para ver, si esperas por la noche, cuando empiezas a amanecer, sin tu imaginación, ya no te deja respirar, y prende fuego, 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 entonces no hay remedio. Ay, 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 es el amor quien llega, ay, 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 despierta que se va, él es el único mágico frívolo, así el amor apuesta todo al ganador. Ay, 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 permítete que te atraves, ay, 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 él puede ser un mirador, él es el único pícaro cívico, si representan una batalla, tú sales siempre vencedor. Ay, amor. Gracias. Ay, 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 está el amor en quien llega. Ay, 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 despierta que se va. Él es el único mágico frívolo. Así el amor apuesta todo al ganador. Ay, 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 permite que te atrate. Ay, 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 puede ser un llorón. Él es el único víctaro cínico. Ay, 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 permita que te atrate. Ay, 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 puede ser un ladrón. Él es el único víctaro cínico. Si se presenta una batalla, sale siempre vencedor. Ay, 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 está el amor en quien llega. Ay, 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 despierta que se va. Él es el único mágico frívolo. Gracias. Lo voy interpretando. Ay, ay, ay. Gracias por ver el video.